Este es Mecanica Dísel, se llama esta. No, tallero Oscar Arenas, de Santa Bárbara, Antioquia. Este oficio, llevo 38 años haciendo este oficio. Estamos aquí en Naranjal, aquí hemos estado toda la parte, la mayor parte de la vida hemos estado acá en Naranjal trabajando. No sabía ni para dónde se movía, se aflojaba un tornillo, si a la derecha o a la izquierda. Pero afortunadamente le pusimos cuidado a esto y pudimos hacer una forma de vivir un poquito mejor que en el campo. Estuve en esta cuadrita de aquí abajo en un taller de un señor Darío Gómez. Luego me fui para allí a una empresa, yo trabajé 25 años en una empresa. Y esa empresa se acabó y ya me vine por acá. Ah, sí, pero yo en la empresa trabajaba mecánica también, yo le hacía mantenimiento a ocho mulos que habían allá y dos doble troques. Y de allá, como la empresa se acabó, el patrón vendió eso y se fue para Estados Unidos. Entonces me tocó venirme a la calle todavía porque todavía hay como energía para trabajar. Y hay necesidad. Porque es que nadie le lleva a uno un par de panelos a la casa. Estamos organizando este carrito. Tiene un problema de calentamiento y estamos aquí haciéndole unos trabajos para tratar de que el carro quede bien. Este calentamiento es falta de ventilación. Estamos haciendo la forma de que el carro le ventile el agua mejor, le refresque el agua del motor. El carro desde que usted por la mañana lo prende, existe la posibilidad de vararse. Usted en cualquier momento se vara. Humo se evita muchas veces haciendo mantenimiento. Haciendo buen mantenimiento de los vehículos, se evita una varada a uno en carretera. Pero si uno se monta nomás, el carro lo usa nomás para andar en él. Uno hay que revisar a ver qué le hace falta o qué le duele al carrito también. Todo bien. Aquí llevamos tres días. En este carrito entró el lunes y ya estamos aquí ya terminando. Pues muy bien, aquí en Naranjal he vivido y ya el hijo trabaja para él. Y la niña ya está que sale también y trabajará para ella, porque ya nosotros estamos de salida. El oficio mío va a desaparecer. A mí ya me va a tocar con lo que nos toca a los viejos, que los hijos nos den sopa. Y para que nos den una sopa, ¿sabe qué tenemos que hacer? Cargar a los nietos, sacar a los perros a mirar afuera y regar las matas. En eso morimos nosotros los viejos. No, por ahí vienen, sí, del edu sí vienen personas, pero ellos nos dicen que nos vamos de acá y pa' dónde. Pues tenemos que esperar a ver que nos tiren estos muritos encima y ahí sí tenemos que salir con la colita entre las patas, ¿qué más se va a hacer? Esto no es de nosotros. Se tiene uno muchas veces que ir de lo que es de uno. Ahora uno no va a ir aquí. Si uno está pagando arriendo, con eso está diciendo que no es de uno esto. No, 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 no. Mucha tristeza, a mi mamá mucha tristeza porque es que este naranjal les ha sido sagrado para uno. Aquí me acabé de criar prácticamente yo y aquí levanté los hijos, ya los hijos están grandes. Aquí se acabó y es muy bueno porque donde he vivido toda la vida, un bucecito para subir y otro para bajar. En cambio ya va uno para otra parte, le toca coger dos buces para ir al trabajo y dos buces para ir a la casa. Es que uno reconoce porque es que uno sabe, esto es un lunar muy feo aquí para la ciudad. La ciudad está creciendo y está muy bonita, muy bien organizada, pero están pasando por encima de la gente. Esto se ve feo, pero entonces nos deben de llevar a un sitio digno, un sitio digno de trabajo. Pero nosotros nos dicen que nos vamos para el Caracol o que nos vamos de aquí, ¿para dónde nos vamos a ir? Si solamente sabemos venir aquí a trabajar aquí. Llevamos todos los años trabajando acá. En el Caracol no cabemos, allá están estrechos los que hay. Antes los días ya se van a ir. Los están haciendo aburrir, enseguida llevarnos a nosotros para allá. Un congrugio canale. Un wäre Alaacol Un placer Un mensaje Un happiness Gracias.